Vuelve mi alma a debatir con el sueño de tanto a ti Y la calma no quiere llegar, solo quiero estar contigo Una vez más cuando me acuerdo de ti, se enloquece en mi sentido Déjame escondirme en el aroma de tu piel, cariño mío Dame solo una razón y me enfrento en un dos gordos Pasó la noche entera y vivo por una ilusión Pero tu beso no fue la magia que abrita en tu voz Tanta el deseo que no me deja vivir sin tu amor Ya volví a tu cama, que quiero soñar contigo Y que cuando me detienes, llore a mi sueño conmigo Y que cuando me detienes, llore a mi sueño conmigo